Vamos a darle al siguiente capítulo de It Takes Cho ¡Hijos de una llena! ¿Dónde íbamos? ¡Oh! ¡Fuerte de cojines! No me acuerdo lo que había pasado ¡Vamos! ¡Ah! Que tienen que hacer llorar a la niña ¡Vamos! La misión de todo padre, hacer llorar a sus hijos ¡Feliz día del padre, por cierto! ¡A toda esa gente que ha tenido hijos! Y que estéis aquí, ¿no? ¡Oh, no! ¡Qué bonito! ¡Uh! ¡Vuelta! 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 ¡Vamos ahí! ¡Y así hasta mañana! ¿Cómo se es pintado? Manteniendo ¡Uy! ¡Enciende la luz! ¡Le das con el culo! Yo es que hago como los mayas, tío ¡Enciende la luz a los mayas! ¡Eh! ¡Ay! ¡Que se puede llegar arriba! ¿Hay algo? ¿Y para qué? Si no hay una puta mierda 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 Oye Bueno, esto es solo para que nos... ¡Uh! Espera, ahí hay algo Hay un... Esto plico ¿Qué? ¿Dónde estás? Espera, eh Me cago en la puta Vamos ahí ¡Mira! Dos action manes Ven aquí Esto es de peleas Es un minijuego Fijo No, hablan solo ¿Ahí está? ¿Tú lo que haces? Pues sí ¡Ah, puta mierda! Yo quería también robots de la troneta Action manes Ahora hay que hablar con los del juego Que cambien ¿Tienes el contacto? ¡Oh! ¡Mira! Un videojuego Vamos a jugar un videojuego dentro de un videojuego ¿Cómo se sprintaba, tío? Manteniendo pulsado El de la izquierda Oye, ¿se oye el juego? Sí, nos dicen que sí ¿Quién soy? Yo no sé ¿Qué estoy haciendo? A ver, muchacha Ah, soy esta ¿Qué es eso por ahí горzubull dance Cerrar el cenito ¿Qué es eso por ahí Yo pensé que hacking Sería mucho más complicada Es solo un juego, Cody ¿Por qué es un pertenito? ¿Por qué te ha tocado ¿Eh? Ah, la sonrisa ¿Eh? ¿Le hable o no? No, no Pero no me deje ganhar ¿Qué está pasando? No, pero no me gusta Vamos a ser absortidos por... El universo Antes nos estaba vigilando ¿Cómo sabes mi nombre, traitor? ¿Cómo es? ¿Moombapool? Creo que sí Rose me ha tomado en el museo del espacio y me comisionó para una misión especial Soy el único que puede proteger a Rose de la parte oscura del universo ¿Qué? ¿Qué? ¡Para! ¿Cómo una mierda? ¡Para la verdad! Las que están diciendo que quieren hacer llorar a la niña y el mono es un soltador. La amamos, la normal. Y él está dando el parrack, a ver, señor. Es un cagado este tío. Es un poco de ansiedades. Tiene unos pies pequeñísimos. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Juguetitos! ¿Qué es eso? ¿Eh? Tú estás grande y pequeño. Como Ant-Man. Soy Ant-Man. ¡Papá! 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 ¿Qué hija de esto? ¿Qué? ¡Papá! Luego lo contamos con más detalle. No es pequeñeco. Eres un pequeñeco. Eh... estás como boca abajo. Ya, porque me he dado la vuelta. Pero no sé qué tengo que hacer aquí. Ah, me has hecho un pequeño. Sí, sí, sube, sube, sube. ¡Ay! Ah, vale. Pequeñico. Y pasando por aquí debajo. Venga. No me sirves. Yo, yo, me atras para acá. Aquí estoy. Bueno, aquí me tendré que hacer grande. Me hago grande. ¡Pam! ¡Vamos por aquí! ¡Babum! ¡Bum, babum! Aquí es de derecha, ¿no? No. Sí, coño. No, estás de derecha. Mira, mira. Mira a un robot con cara de zumba. ¡Hala! Vamos para arriba. Esto de hacerme... Es más pequeño. Es más pequeño. Y luego el mundo lo heredará a mí ni yo. Ya veréis cuando pegue el estirón. Sal. Pues acaso te mato. Te acabas de sacar la piel. Me tienes que dar al triángulo. Ah, pensabas que igual morías. Claro, porque luego si te mato soy yo la mala. Bueno, y si no me matas también. Eso es mentira. Eso es mentira. ¡Wow! ¿Qué está pasando? Parece que hay algún tipo de forza. ¡Vamos a irlo! ¡Mira! Pero no sabemos dónde va. ¡Mira! 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 Ah, toma el bolso. Toma el bolso. Ah, arriba. ¿Hasta arriba? Sí. Aquí estamos. Venga, babum. Hay que hacer lo de los puntales. ¿Cuál es el primero? El verde. Ignora a él. Venga. Mira a esos portales. Ah, el verde. ¡Venga! ¡Uy, paí! ¡Eso fue intenso! Tic, tac, tic, tac, tic. Tú vas por arriba y yo por aquí. Venga. Sigue. Muchacha. ¡Ey, matafaka! A ver qué hay que hacer aquí. O saltar. Perfecto. ¡Ay! Agáchate. ¿Cómo te agachas? Al círculo. Y yo atalgo aquí. Ah, puta madre. No tienen ni para qué hacerlo. ¿No? Con que lo haga uno ya vale, ¿no? Venga. Sáltame, sáltame. Es que es súper ridículo. ¡Una, dos! ¡Qué hostias! Nos hemos intercambiado. ¿Qué hostias te has tocado? ¡Vamos ahí! Te espero. Bueno, si no, el vídeo será grande ya. Toma tu saco. Vale, seguimos. No, tengo que venderme yo abajo, ¿no? Venga, venga. ¡Ya, tío! Pero es súper chulo. ¿Qué va? ¿Cómo que qué va? Es darle un poco menos de fuerza. Sala un poco más. Un poco más, un poco más, un poco más. Ahí. Joder, ya de la puta hora, ¿eh? Oye, tío, vete a tomar. Apa. Empuja, 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 empuja. Mira, el patio del padre. No, 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 no. Ahí. Eh... ¿Yo a dónde tengo que ir, ahí? Venga, muchacha. Agárrate a mí. ¡Ah, vale! Te llevo. Ahora, agárrate a esa mierda. ¡Qué chachi, oye! Es tope divertido. Pues mola. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me fui a la puta! ¡Chau! Vale, ahí. Bien, seguimos. Estamos comentando el juego un montón, ¿eh? Está... ¡Buah! Es la hostia. Pues... Está guay el juego. El juego está guapísimo, ¿eh? Muy guapo. Muy bien para gente que tenga problemas mentales. ¿Cómo? Es que habías metido la cara de... Hostias. Y ya está. Pues menos malo. Resolvío. En vez de volver, pues ya estamos. Estaría. Pues, ala. Y se marchó. Ah, sí. Ala, el verde ya está hecho. Vamos a por el violeta. Me traba un sapo, tío. Quiten el cartel que ya apareció el cerdo. Ah, pero no sé... ¿Qué has hecho? Una puta idea, pero hay más. O sea, ahí hay otra. Sí, sí. Pega un petardazo. Venga, violeta. A este. Ah, hay un violeta, de verdad. Yo lo he dicho por decir. Qué pofoso. Yo he dicho, vamos a violeta. A ver si se... A ver si te ponías a dar vueltas a buscar el puto violeta. Qué imbécil eres. Encima era para trolearme. Pero bueno, ha resultado que sí que había. El troleado fuiste tú. Se hubo un follón. Qué hostias es esto. Ay. Llega, llega hasta allí. Así me... Joder. ¡Ah! ¿Pero por qué salté para el otro lado, tío? ¿Por qué saltaste? Pues porque te fue ahí. Te confundiste. Vamos. Ah, su puta madre. Me cago mal por culo. Me cago. Llegué, llegué. Y no me podría... Llegué, ve. ¿Lo tienes que hacer solo? Sí. No puedo aprovecharme de ti. Esto no sé dónde lo tengo que yo. Ah, aquí. ¡Uf! Uy, no funciona. Ah, vale. Me vuelvo a ir. Ah, lo que pasa. Y me ya está en la Space Bomb. Vamos Space. Vamos Ben. No me... No me... No me... Me ha amarraché por ahí, ¿eh? Let's go, mey, the fucker. No, 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 no. Me vas a tirar. Que no te caes. Venga, venga, venga. Venga, venga. Sube. Que jica. Pulsa el botonazo. Seguimos. Espera. Subí tú en la bola. Subida y en la bola. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Lleva ahí. Let's go, mey. Me cago. Espera. Para allá, para allá, para allá. Seguimos, 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 seguimos. Va a botándole, va a botándole, va a botándole. A la izquierda, a la izquierda. ¿Te has caído? ¿Y dónde coño apareces? En el quinto coño. Me cago en la puta. ¿Y tú quieres ir hasta allí? Eh... No, no jodas. Espera, espera. ¿No lo puedo subir? No. No, tío. Joder, tío. Vaya pobre suena. Me cago en Dios. ¿Y si la suelto se vuelve a su sitio? ¿O podía dejarme en el puente? Hay que irlo despacito, eh. O sea, no jodas que encima el gordo va súper despacio. ¿Me acabas de ir a marir útil? No, he dicho que el gordo va a ir. He dicho que hay que hacerlo despacito. Venga, sube. Subase. Y vamos avanzando. Venga, vamos. Tú vayas hacia atrás. Atrás. Me. 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 Voy a parar. Voy a soltar. Voy a agarrar aquí. Hacia mí. Tienes que saltar. Para, eh. No veo. Ya me jodiste. Ah, no. Sí he pasado. Encima. Bueno, mueve la bola un poco. Vale, salve. Vale, seguimos. Izquierda, izquierda, izquierda. Izquierda, izquierda. Izquierda, izquierda. Me he chocado. Vale. Izquierda. Me vuelve a chocar. Es que cuando te chocas me tira. Una. 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 Hacia esta mañana. Una. 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 Otra. Una. Otra. Una. Otra. Tres. Otra. Siete. Tres. Tres. Adelante. Adelante. Rápido, 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 rápido. Salta, 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 salta. Espera, espera. Vale, listo. Y se marchó. Yo creo que tú lo tienes que hacer al abrir algo aquí. Ah, me levantas. ¿Me bajas eso? Bájame eso. ¿Esto? Sí. Lo bajó. Abajo. Unas más. Tomar por culo. Tú me has pisado. Me cago. Pero que no llego a seguir. Si tengo un gordillo. Ahí estamos. Para arriba. ¿Qué pasa? Si soy grande. Que no puedo. No, 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 no. Para abajo. Más para la izquierda. Un poco más. Arriba. Ah, para ahí. Vale, tú tienes que ir a ascender. Le voy a la pila. Y... Metida la pila. Empotrado. Empilado. Pues otro que os está hecho. Oso, ¿no? Eh. Ahora vamos a por el azul. El azul se cree. Igual este era el azul y no el amforado. ¿Eh? ¿Qué? ¿O cuál? El agujero azul. El rojo. ¿Pero no se abrían estas cosas? ¿O es cuando hacía... No, luego se abría todo. El rojo. Opa. Opa. Oye. ¿Cómo mola eso de no saber ni quién hay? Ni por qué hay. Ni cuánto hay. Ni cuándo hay. Ni para quién hay. Eh... ¿Qué hostias? Joder, Leire, tío. Porque te he visto a ti que hacías mal y he decidido... La culpa siempre es mía, tío. ¡Ah! ¡Pero se coi no he llegado! Con su padre, tío. ¿Dónde te has tirado tú? Joder, pues en sitio es puta madre. No puedo. Morí. He morido. Pero, ¿dónde es? A ver. Hay que acercarse a un sitio. ¡No! Ahora hay que intentar llegar aquí. ¿Dónde saltas, puta? Aquí. Me cago en la puta. He llegado. Me harás saltar. ¡Echad! ¡Ya estoy! ¡Sí! Ya estoy aquí. Me cago en tu padre. Ahora tengo que hacerme grande y mover las ruedas estas. Bueno. ¿Me llegas o...? Estoy. Te llego. Tengo que subirme ya a esta mierda. No, voy a lanzar esto. I'm beyond. Tienes que ir subiendo a las bolas. Yo te las muevo, siendo gente. Ah, vaya. Ah, esa creo que sube. Sube la bola. Y ahora que subes a la otra. Te doy. Toma, azote. ¿Cómo que me llegas? ¿Qué me digas? Igual está pensado para no llegar, eh. No está pensado para no llegar. Está pensado para hacer un doble salto, triple tirabuzón y medio y llegar. Dale. Dale. Ahí está. Ay, ay, ay. ¿Qué pasa? Y aquí, espera, que aquí no sé dónde tengo que ir. Vaya. ¡Ay, qué tensión! ¿Qué te pasa, mujer? Me tensiona, tío, porque es mucha responsabilidad. Vamos ahí. ¡Pim, pam! Ahora me tendrás que bajar una caja o algo por aquí. Pero tendré que ir al otro lado. Mira. Yo tengo que subir por aquí, creo. Pam, pam. Tengo que subir aquí. Vale, por aquí lo es. Pues aquí. Aquí. ¿Esto? ¿Esto te hace algo? A ver, pulsa. Mierda, eh, vale. Dale con el culo. Espera, eh. ¿Ha salido un cajón? Eh, sí, pero no sé dónde. Vale, sí. No. A ver, dale otra vez, a otro. Vale, tienes que ir al otro lado. Justo al otro lado. A ese. Tienes que hacerlo justo en zigzag. Ahora vete al de ahí. Vale, siguiente. Vale, siguiente. Lo voy a jugar. A ver, siguiente. Vamos. Y ahora está aquí. ¡Hola! Vale, ¿dónde estás? Aquí arriba. Vale. Venga. Hola, muchacha. ¿Qué tal está? ¿Todo bien? Todo bien. Todo perfecto. ¿Te fue bien? ¿Qué tal los mareos, los vértigos? Todas esas cosas. ¿Qué tal lo llevas tú, lo de arte grande y pequeño? Que molecularmente tiene que afectar un poquito. Ay, de puta madre. Sí, lo llevo haciéndome grande y pequeño toda la vida. Ahora, el azul lo he hecho y yo creo que ya está, ¿no? Sí, lo que lo han entrado. No, no. Ah, pero eran niveles, ¿te acuerdas? Luego hay otro nivel. No jodas. Sí. Se supone que estos números. Ah, estos sí que los números. Vale, ya se han abierto estas mierdas. ¿A cuál vas tú? A este. Vale. ¿Hay que ir a la vez, no? ¿A ver? Sí, me imagino que sí. ¿Listo? Venga, yo primero, yo primero. Me encanta la ingravidez, porque nada es grave en la ingravidez. Yo también tengo azucarillos. Somos los únicos que gastamos en el también. Sí, tengo 6.996 azucarillos. 666 azucarillos. Oh, the fucking book. You are in a mission, motherfuckers. No me do that if you collaborate. Yeah, yeah, yeah. If you collaborate, John. Blah, 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 blah. Oh, blah, 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 blah. Yeah, yeah. Blah, 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 ha. Okay, okay. Oh, ha. Oh, shut up, you two. Para arriba. Vamos, para arriba. Vale, stop, stop, stop. You don't know where to drink, do you, traitors? As Rose's small protector, I will never let you make her cry. Be warned. Stop. Moon baboon, please, come out and let us explain. Why did the things we buy try to kill us? Que te dudas. Bueno, pues hasta aquí este capítulo. Ahora vamos a hacer el siguiente. En el siguiente hacemos el siguiente. Capítulo. El siguiente. Mierda esta de. Joder, muchacha, me estás liando. Pero si no arrancas tú. El siguiente piso. En el siguiente capítulo hacemos el siguiente piso. Dale a like y suscríbete si no lo estás, hijo de puta. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Chau. 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 Chau.